El olor de pies de una pasajera arruina el viaje de luna de miel de la reconocida tiktoker. Hannah Charlotte Moll es una tiktoker londinense que viajaba a las Maldivas junto a su pareja. Sin embargo, una pasajera hizo que su vuelo se convirtiera en una auténtica pesadilla. El viaje en avión de una pareja de recién casados acabó por convertirse en una auténtica tortura por culpa de una de las pasajeras y su desagradable olor de pies. Hannah Charlotte Moll y su marido estaban deseando celebrar su boda y tiraron la casa por la ventana, compraron asientos de clase premium, aunque pronto iban a descubrir que, a pesar del elevado precio que habían pagado, no lo iban a pasar nada bien. El viaje, que prometía ser de ensueño, pasó a ser una tortura. Y es que una mujer se sentó junto a ellos y, sin mostrar ningún tipo de educación, comenzó a molestarles en su vuelo de Londres a las Maldivas. Unas molestias que procedían de su mal olor, el hedor de sus pies era tan desagradable que la pareja usó su cuenta de TikTok para contar a los usuarios lo que les estaba sucediendo. Aún no se ha descalzado y ya le huelen los pies. Es insoportable y aún quedan 10 horas, así a saber la usuaria. El video de TikTok cuenta ya con 300 mil reproducciones y tiene miles de comentarios de todos los tipos. Yo debía haberle dicho a la señora que se volviera a poner los zapatos. Ah, eres una maleducada. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito News.